Las en las buenas, las en las malas, lamentablemente hoy le tocó pasar más rato, y la lucha como casi que mañana otro día llegamos a ver, la pasación de que se espera que se salga. La doctora sin novedad, vean. Sí, claro. Doctora, en balance de esta jornada, ¿cómo me le da? Buenas tardes. Entonces, hubo como que unas dos o tres caídas, y pues los gajes del oficio son los rastroncitos, hereditas superficiales, que llegan pues aquí a la curación en la ambulancia, pero hasta ahorita, todos. Se ha quedado blandos nada más, como suelen decir ustedes. Exactamente. Bueno, médico, muy amable, muchas gracias. Señor, ¿se trabaja más de la cuenta hoy? Ay, bueno, sí. Digamos que eso dice también la familia de Crisur. Está bien, ¿no? Sí. Está bien. Listo. Ellos, ¿qué tienen que hacer justamente a partir de eso, de esas laceraciones? No, prácticamente cuidarlas, mantenerlas limpias, evitar que se infecten, y pues hasta cualquier novedad, salida de pus, fiebre, o cambios de coloración de la herida, pues, guíjame. ¿Y más de uno ha sufrido hoy en la caravana tema de mareos por mucha curva? No. ¿Sí? Sí, claro, de los acompañantes más de uno mareado. Muy débil. No mentiras. ¿A qué se debe el mareo justamente? Exactamente. Pues mucha curva, muy rápido. Exactamente. Pero no todos los organismos reacciones de igual. Exactamente. ¿Por qué reacciona un organismo ante eso, médico? No, realmente es más que todo la costumbre de estar, pues, en las carreras, o ante la velocidad, los cambios, ¿ya? ¿Listo? Listo, médico, me llamo a Lesslie.